¡Gas aproximándose! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Gas acercándose! ¡Gas acercándose! Quedan 10, sigamos así Estás avanzando, nueva zona segura localizada Estás perdiendo terreno El pelotón está entre los cinco mejores, ganemos Movimiento Ya está acercándose, ve a la nueva zona segura No, 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 no Estás avanzando, nueva zona segura localizada El gas está avanzando Let's go, let's go Let's get it, dog All right, three, two, one Come on, ah Come on, back in Come back in, come back in, back in Again, again, again No, 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 no Oh, I can find, find, find Well, there it is Wow, that's messed up, dog How many do you have? Dog, this ain't no fast fight This ain't no fast fight Wow, dog Let's go